El rey supremo ¿Quieres que te explique? ¿Qué es lo que quiere la legión en este torneo? ¿Por qué vino a atacarnos? Bueno según por lo que escuchaba buscan salvar el futuro ¿Salvar el futuro? Lo que ellos quieren es usar un misterioso poder que vienen buscando desde hace tiempo Se dice que con ese poder podrán realizar cualquier deseo ¿Un poder que te permite realizar cualquier deseo? Yo no creo en esas cosas Yo solo quiero volver a recuperar mis fuerzas para volver a pelear contra el rey supremo Pero primero me encargaré de él ¿Entonces tú no eres parte de la legión? La chica de pelo blanco era parte Yo solo busco ser la más poderosa Entonces ya que no estás con la legión ayúdame a detenernos ¿Crees que no voy a terminar este duelo? No pero No me iré hasta derrotarte Y una vez que seas derrotado parte de tu poder se irá conmigo Con el poder que tienes podrías darme un 5% Espera Yo no tengo intenciones de seguir con este duelo Pues yo sí Necesito poder para enfrentar al rey supremo y duelistas fuertes hay pocos Así que es mi turno Robo Activo mi carta mágica cargador de almas Con esta carta puedo revivir cualquier cantidad de monstruos en mi cementerio Pero recibiré 1000 puntos de daño por cada uno Revivo a florecimiento del fuego solitario Fórmula sin proclamación de león Recibo 3000 puntos de daño Maldición ya tiene el campo lleno de monstruos de nuevo Veamos que se puede hacer con este deck que come fuerza al 20% Activo el efecto del florecimiento del fuego solitario Tributo a diente de león para invocar una planta de mi deck Veamos como está este deck Ya veo Entonces por fuego solitario invoco a bulbo brillante Gracias a diente de león caen 2 tokens de planta al campo Ahora con bulbo brillante Florecimiento del fuego solitario y un token planta Tenna mago acompáñame hacia la victoria Invocación sincronizada Aparece, tenna genero y perdiguito cargador Lo que significa que mientras haga sincros va a aumentar su número de cartas en mano Si de por si con una sola carta es fuerte Creí que eras una guerrera Me decepcionas como duelista Ya no quiero volver a verte Maldito rey supremo Si tan solo Hubiera hecho la decisión correcta Ahora envió la carta del tope de mi mazo para invocar a bulbo brillante de mi cementerio Con bulbo y el token planta Poderosa máquina, ven y demuestra tu velocidad Invocación sincronizada Aparece, fórmula sincro Gracias a fórmula sincro robo una carta y por hiper bibliotecario robo otra Invocó de modo normal al vigilante del gesto Ahora con fórmula y vigilante del gesto Aliado de la justicia, ven y demuestra tu poder Invocación sincro, aparece Katastor Gracias a bibliotecario robo una carta Maldición, no pensé que tendría que volver a soportar ese sincro Ahora con bibliotecario, Katastor y fórmula sincro Poderosa criatura del inmenso espacio Ven y iluminamos con tu inmenso poder Invocación avanzada sincro Aparece, dragón Quasar Fubá Si ganara un dólar cada vez que alguien invoca a Quasar Terminaría haciéndome millonario Ahora estás feliz pero Borraré esa sonrisa de tu rostro Activo mi carta mágica control mental y lo uso en gran ojo Maldición Como decía, esta chica con una carta es muy peligrosa Ahora uso el efecto de gran ojo y controlo de nuevo a mi dragón estrella Fubá Lamentablemente para mi, al activar cargador de armas no puedo atacar este turno Pero en el siguiente vas a perder Coloco dos cartas boca abajo y acabo mi turno Y en la fase final por control mental tu gran ojo regresa a tu lado del campo Esta chica no estaba bromeando, en verdad es fuerte Ya fue suficiente tiempo, ya meditaste lo suficiente Está bien Solo que aún no creo que seas parte de la legión Todos esos momentos que pasamos todos Fígidos Quizás la legión te controla A mi nadie me controla Y te lo demostraré destruyéndote a ti y a la anti-legión Un duelo de 3 contra 1 La verdad esto no me afecta Podemos comenzar y a digan como será el duelo Pues verás las reglas son simples El primero jugador deberá empezar solo con 5 cartas en mano Y los turnos serán así Tu serás la primera y después seguirá Getro, después Daniel y por último yo Pero si Rosita va a comenzar solo con 5 cartas en mano, es una desventaja injusta No te preocupes que después ya seguirás tú, ya que no podrás moverte durante una hora Joder, lo único que puedo hacer es esperar una hora a que Rosita aguante el duelo o que gane Rosita Mucha suerte líder Bueno, me parece justo, entonces yo comienzo sin tener que robar una carta Bueno puede que esté de suerte Casi toda la legión está aquí y una vez que llegue Felipe y Felipe acabarán con ustedes ¿Felipe? ¿Felipe? Yo acabé con Felipe en un vuelo Él no pudo contra mi mejor carta Casualmente José acabó con Felipe Imposible Ya que aclaramos eso Comencemos Es mi turno Robo Ya posee a Quasar y a Polvo Estelar en campo No será mucho problema Ya me he encargado de peores cosas Te escuché ¿Qué dije? Este duelo no es nada Pues en menos tiempo voy a poseer tres cartas muy poderosas en campo Activo mi carta boca abajo Y amada de los condenados Con esta revivo al dragón Polvo de Estrellas Increíble, yo no había visto a nadie poseer a esos tres dragones en campo al mismo tiempo Entonces te va a gustar esto Activo mi carta trampa Modo batalla activado Un momento ¿Qué? Poderoso dragón Transformate y crea la voz que decidirá este duelo Invocación modo batalla activado Imposible Pensar que también poseías esa carta en tu deck La verdad yo también quedé impactada Aún así, esto no es suficiente para vencer al Rey Supremo Vencer a Quasar es una cosa, vencer al modo asalto es otra, pero tratar de vencerlos a ambos es un gran desafío Paladín, ¿quien? Paladín está en un problema ¿Querían escapar? ¿Querían escapar? ese maldito ha escapado paladín demuestra que eres mejor que eso siento una gran energía por encima de nosotros que estará pasando en el torneo lo descubriré después de derrotar a este tipo y detener a Kaiba hace mucho que no siento esta presencia me estás diciendo que conoces a la persona con esta gran energía hace muchos años la chica era conocida como la cazadora de duelistas porque siempre se enfrentaba a los duelistas más poderosos sin embargo desapareció hace muchos años eso demuestra que eres más vieja de lo que aparentas así es pero golpear pendejos me hace más joven al parecer ya llegamos así es es justo y como me lo imaginé así que es este donde vamos a invocar al dios de las dimensiones será mejor que se apresuren e invoquen a ese dichoso dios suyo no te apresures Kaiba después de todo se requiere tiempo y paciencia el torneo está en progreso si sigo ausentándome más todo se saldrá de control cálmate Kaiba ya te dije que se requiere una pequeña cantidad de almas de sacrificio no me queda de otra soy el más rápido de todos aquí una vez que daniel termine su duelo le quitaré sus almas ¿cuántas almas necesitan sacrificar para llamar al dios de las dimensiones? pues según el libro del mundo del caos se necesitan un total de 70 almas estupideces ustedes ya deberían tener algo para sacrificar se supone que son expertos del tema deberías calmarte Kaiba después de todo si quieres ganar el torneo tendrás que esperar mientras tanto ¿por qué no vas a ver el duelo de Vryant y Alucard? ¿aún es ese duelo? presiento que ya debió haber terminado no lo creo las habilidades de Vryant son grandiosas un digno rival para mí Alucard también tiene un potencial que voy a despertar Mukuro acompáñame ¿por qué quieres que vaya? tú me ayudaste a cambiar la apariencia de esos cuatro duelistas hazlo conmigo no sé para qué quieres hacerlo es para despertar el potencial de Alucard no hay más remedio Toby, quédate con Beatrice en caso de que otro duelista aparezca no es necesario yo poseo magia así que puedo cuidarme sola tienes razón, Beatrice cuida a Toby oye, lo dices como si yo fuera la mascota aquí dejen de jugar y vámonos ahora Machina Fortress ataca al X-Sable Fautron Maldición es un duelista muy poderoso sin Kido no puedo tener un duelo bien, si este duelo sigue así terminaré más rápido de lo que pensaba ¿qué haces con ese pequeño gato? esta criatura posee una gran habilidad para hacer que un duelista siempre dé el 100% en un duelo ya veo, entonces para qué me necesitas si ya tienes ese gato solo cambia mi apariencia y observa Maldición ¿por qué todo se puso de negro? Alucard ¿Kido? soy yo Alucard ¿me recuerdas? claro que sí Kido ¿pero qué haces aquí? vine a apoyarte contigo a mi lado jamás volveré a perder ¿qué hace este pequeño gato aquí? ¿qué haces? este gato impide nuestro duelo ayúdame Alucard deja a Kido en paz si lo dejo en paz volverá a interrumpir este duelo duele D, déjame en paz déjalo en paz maldito muere maldito gato no ahora por fin podremos continuar el duelo ¿qué fue lo que hiciste? digamos que le di un motivo para ganar este duelo ¿qué fue lo que pasó aquí? D, ya la luna nos iluminará para pintar un gran futuro que un día se hará realidad jamás desvanecerá el deseo de ver ese futuro juntos son muchas las lágrimas que envuelven las heridas de mi alma por miedo a que abran y causen dolor una vez más la luna nos iluminará que abran y causen dolor ¡Vamos! ¡Vamos!